Buenos días señor juez, he venido a confesarle, he cometido un delito, usted debe encarcelarme y de verdad no entiendo nada, bueno sin contar detalles a la mujer de mi vida le rompí el corazón, entonces búscala, búscala, y ya no se te hará muy tarde, y no puedo perdonarte ni dar marcha atrás, búscala, búscala, y ya no se te hará muy tarde, mira aquí yo por cobarte perdía mi amor, perdía mi amor, perdía mi amor, perdía mi amor y yo tampoco me atreví a buscarla en el momento, aunque nunca pude dejarla de amar y poco a poco se convierte en mi enemigo el tiempo, se la llevo cincuenta atrás ay yo le pido a mi pana que no se ponga telco, por ella póngase a luchar más pa'l amor seguro que cuatrocientas corriendo, he dicho póngase a pensar, no sé si mi condena será seguir solo, o sarte si hermano vuelve a ver ya solo estoy seguro de que me arrepiento de su sufrimiento entonces búscala, búscala ya, y ya no se te hará muy tarde, y no puedo perdonarte ni dar marcha atrás, búscala, búscala ya, y ya no se te hará muy tarde, mira aquí yo por cobarte perdía mi amor, perdía mi amor, perdía mi amor, a pesar de los fracasos en contra del tiempo voy buscando su rastro, detrás de su aliento, yo sé que he fallado y aquí me arrepiento vuelve bebé sin ella a mi la vida se me va perdiendo, si no la tengo a mi lado sintiendo su cuerpo, un corazón desolado, que se está muriendo y vuela y vuelve más, que tú iluminas mi sendero y vuela y vuelve más, que nada es igual sin ti entonces búscala, búscala ya, y ya no se te hará muy tarde, y no puedo perdonarte ni dar marcha atrás, búscala ya, y ya no se te hará muy tarde, ni aquello por cobarte pedí a mi amor, pedí a mi amor, pedí a mi amor, pedí a mi amor que sea feliz, los superhéroes por favor, voy a mi amor, plecale ya, y ya no se te hará muy tarde, ni aquello por